Pasamos con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. Según una encuesta de 2009 de Common Sense Media, más de la mitad de los adolescentes visitan las redes sociales más de una vez al día. Con esto en mente, la Academia Americana de Pediatría ha publicado un nuevo informe que ayuda tanto a los pediatrías y a los padres a navegar el mundo de los medios de comunicación social a fin de ayudar a mantener a los niños seguros. Si usted tiene un hijo o hija adolescente, es muy probable que esté en el Internet y use los medios sociales. Un nuevo estudio de la Academia Americana de Pediatría da recomendaciones para ayudar a las familias y a los doctores en los aspectos positivos y negativos de frecuentar las redes sociales. El informe dice que las redes sociales pueden mejorar las habilidades de comunicación para su hijo, facilitar la interacción social entre los niños y ayudar a desarrollar habilidades técnicas. Pero en el lado negativo, los adolescentes pueden ser susceptibles a la presión y pueden estar en riesgo de acoso en el Internet y de mensajes de texto provocadores. Pasar tiempo en el Internet también puede interferir con la tarea, el sueño y hacer ejercicio. El informe recomienda que los pediatrías pregunten a los adolescentes sobre el uso de las redes sociales y dice que los padres deben ser bien versados en tecnología y supervisar las actividades de sus hijos en la computadora. Los autores del estudio también alientan a las familias a idear un plan de uso para el Internet y educar a los niños sobre cómo pueden dañar su reputación y seguridad si no tienen cuidado en las redes sociales. Eso fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Gracias, Jessica. Vamos a...